Te encantas cuando se juega, te ves de lo más hermosa Estoy tan enamorado, ya está mojado, te veo preciosa Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces parecias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Disfruto cada segundo que me la paso contigo Quisiera parar el tiempo cuando has mirado pensado conmigo Te quiero y te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces parecias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Ay, chiquita Ay, chiquita Te quiero y te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces parecias me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas Estaré contigo esta gloria No, 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 no ¡Suscríbete!